Medusa Un barco que embarrancó hace poco Repleto de piratas Sigue la senda del guerrero, Jason Entrena tu cuerpo Y la mente lo seguirá Con los Tatao lo conseguirás Vale La senda del La llamada del medusa Vale, y esto Tengo que ir, coño, su madre Ya había donde A la izquierda del todo No pasa nada, no pasa nada Creo, no sé Es para allá Amales ahí Cinco minutos más tarde Vale gente, tenemos que ir al medusa Pero Encontré esto Creo que es una fortaleza No estamos en altas Para acá Marco, lo marco Ante todo Hay que marcarlo siempre Hay otro O sea Es un sniper Vale Tiene que haber una forma De armar Sin que se venga Dime, me mire Vale Vale Todas las alarmas Han sido desactivadas Ok, ok Es hora de divertirme Otro Y si viene para acá Puso bien un auto Vale 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 Aquí no pasa nada Vale Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A que me la hago? ¿Me la hicieron silencio? No Falten más Cinco minutos más tarde Eh, no Joder El último Me cago en tus muertos Mientras tanto Hostia Vale, Jason No era nada Era yo, mentira Mentiroso ¿Me desarma? Sí Oh Vale En una Vale Vale ¿Lo tengo que hacer todo en silencio? Ah, los operadores son estos No me mires No Dios, Dios ¿Qué lío me estoy metiendo? Ya ves Con el calor Que alguien me pegue un tiro Nomás De nada, eh No mires para acá Vale Vale Estamos dentro Estamos muy adentro De nada No, por aquí No se puede salir por allá No Vale No se puede salir por allá ¿Qué pendejo? ¿Vale? 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 ¿Qué es lo que suena? ¿Eso estaría aquí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es lo que suena? Era yo, papu Venía de por allí Sí Por allí viene ¿Vale a buscarlo? Vamos, vamos, vamos Buscalo, buscalo, buscalo vale no hay más se me hace que son los dos de ahí al fondo calladito, calladito vale porque aquí hay otro pues aquí no, pero que fuera así es y aquí había otro atrás, ¿no? ¿no? uy ahí sí ahí se, ahí se me oh, no está, vale ah, coño, que lo tengo que registrar dos llaves y la última está allá al fondo para hacer esta misión complicadita lo hicimos bien hay que subir vale, se sube vale, está en arriba por aquí, por aquí, por aquí uy, casi me caigo aquí vi algo yo aquí vi algo yo algo que me gusta ver siempre tesorito por aquí hay otro a mí no me engañas por aquí vale, los que me salen arriba creo que son arriba vale vale, aquí hay otro aquí no hay que subir más aquí y aquí debe de haber otro fue el otro lado o creo que está abajo ahí está abajo me cago en su muerte vale, nos metemos oh, quit quit, me edito estamos a 120 balitas hay nada más y interactuamos estamos más que listos idea ideas que tengo no, 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 no no, no, no vale 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 ah, coño, si ya viene para arriba me cago en sus muertes cuando te encuentres te voy a destripar mentira oh, no, si no entras por aquí mentiras sube mucho vale 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 tengo pocas balas ¿Dónde? ¿Uno? ¿Solo? No te muevas tanto, ¿eh? No te muevas tanto, ¿eh? Nos quiere muertos, no hay tiempo para hablar, ven a la aldea de Amanaki, necesitamos tu ayuda Hostia Vale, estamos en necesidad máxima Y yo, buscan a mis tesoritos Hostia